En realidad poder sensibilizar a nuestros trabajadores y trabajadoras para promover una vida saludable. Estamos definitivamente comprometidos como han comentado los compañeros de las otras empresas y de la Sociedad Nacional de Pesquería con el tema del cuidado del medio ambiente, pero también en cómo nos cuidamos nosotros. ¿Por qué no ver el tema de transporte como una oportunidad también para mantener una mejor condición física, de salud, promover aunque sea unos 30 minutos de deporte y también la convivencia, con opciones de compartir vehículos. Quizás estamos también ante la posibilidad de solucionar más de un problema. Sí, queremos invitar a nuestros compañeros y compañeras dentro de la compañía a que evalúen nuevas maneras de transportarse. Tenemos ciclovías que están sumamente cerca a nuestra oficina central y también invitar a nuestros compañeros de otras sedes, de plantas para que puedan optar por mecanismos más limpios de transporte y menos contaminantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!